en el que se acercó el 1 en el que se acercó el 2 en el que se acercó el 1 Mucho daño Mucho daño Me quedo a curar No me gustas Me vio de la zona Me dejé No me agarré No me agarré No me agarré Ahí está ahí, ahí está Bien igual Les cae otro equipo a estos Listo, se murieron Te va una Bright ahí ah y en este boludo ojo tira uno, tira uno acá, tira uno acá, no tengo más shields, voy a levantar, voy a levantar levantar todo bien Mike, the aggressor going to take height from him oh, now they have two angles this game's over, BLG's taking this one oh, there's a narc oh, Christian, just fired both down sorry, I lost my fucking voice that's not the same pleasure to just stay oh, there we go I can't and there it is, the roadway straight to the road it's the turkey Vito Mike 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 Bien, bien! Bien boludo, bien! Bien, bien! Bien boludo, bien! Me lo ha reingulado el Cripto. Chicas, chicos, chicos, chicos. Chicas, chicos, chicos.